¿Cómo? Ay, a ver, Marlene, explícale a la gente. Aquí, la verdad es que tenemos la mejor tecnología y tenemos un juego para ustedes. Hay que escanear este QR y nos va a llevar a Instagram para jugar este jueguito. Vean, vean. No ves que ya pusieron el final. Ahí está. A ver. Tienen que parpadear cuando pase el letrero desea y entre más le atines, más moneditas te da. ¡Ay, qué padre! Lo hizo Rashi, porque él es tecnológico. Ahí donde lo ven. ¿Y ese reloj de arena es cuando estás pensando? Sí. ¿Así? ¿Ese es el reloj de arena? ¿Ese es el reloj de arena? Bueno, caló. Graba y parpadea. Oigan, por favor, descárguenlo, úsenlo en su celular y mándenos sus videos para comentar aquí a ver quién tiene más monedas. ¿Cuántas sacaste? Ahorita voy ganando yo porque soy la única participación. Todas, mana. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Mucho dinero? ¿200.500 millones de dólares? Se cae en la próxima quincena. ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Jueguen, mi!